Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Nos encanta conocer lugares nuevos en nuestra ciudad, por eso vamos a conocer Animal. Mi nombre es Sebastián Betancur Rivera, soy el gerente de Animal Cocina y estoy feliz de que estén acá hoy. La gente es loca, loca, loca con la cebolla caramelizada de Animal Cocina. Es muy loco porque al paisa, sabemos, no le gusta mucho la cebolla, pero es una cebolla demasiado caramelizada que tiene unos procesos y unas cocciones como unos tiempos muy largos. Es un proceso muy bonito y la gente es absolutamente loca. Entonces llegan y le preguntan al mesero, por fa dime de todas las hamburguesas cuáles tienen cebolla caramelizada y ya yo elijo. Ayer alguien escribía en redes como que era como la democratización de la comida en un lugar muy bonito a unos precios demasiado locos. Yo creo que ahí está como el plus de Animal, que es como un gastrobar. Entonces tú vas, comes, pero también tomas, entonces siempre son como luces muy tenues. Obviamente siempre hay como un trabajo de unos arquitectos muy tesos y entonces hacemos como un proceso muy arduo cuando estamos creando algún lugar. Cada uno pues tiene como su misma esencia y en todos los locales vas a encontrar espejos, por ejemplo en el techo. Entonces son elementos muy marcados, pero es muy bonito porque siempre trabajamos con diferentes arquitectos y ellos le van poniendo como su sello a cada local. Cuando yo estaba en la universidad era mesero, entonces yo dije como, yo creo que eso me hace más feliz y me voy por ese lado. Entonces siempre lo pensé mucho, en el viaje tomaba muchas fotos, tenía muchos referentes y llegar y como que se diera todo, ya como que, pues o sea, puedo decir que me cambió la vida. Entonces para Animal, pues para mí Animal es como mi vida. Uy, pero se ve delicioso y definitivamente la autenticidad, qué importante para un restaurante como estos. Vamos a conocer cuál es su estilo. Animal es como sobrio y a la vez burdo, entonces es como una mezcla de varias cosas y a la gente le encanta, pues de hecho siempre la gente viene, entonces en todos los locales hay neón, entonces siempre la gente como que la foto, el neón y ya saben que están en Animal, así no nos etiqueten. El día de hoy tenemos un invitado con muchísimo estilo, Aren García, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Aren, muchas gracias por invitar, por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos ahora cuál es tu estilo, ¿cómo lo defines tú? Mi estilo es un estilo bastante urbano, quiero cantarle a lo que es la calle realmente, pero con una faceta buena, ¿me entiendes? No solo mezclar lo malo que se ve ahí, sino darle ritmo a la gente, darle sabor a la gente, pero siempre con un estilo que las palabras puedan ser entendidas por todo el mundo. Aren, ¿cómo te involucraste tú con la música y qué significa la música para ti? Bueno, la música viene también desde mi madre, pero comienzo cuando, por ejemplo, estaba en el colegio, venían muchas, muchas ideas y muchas cosas que quería contarle a la gente y a través de las letras empecé a mostrar eso y empecé a escribirle canciones, por ejemplo, a amigos, que dedicaran a sus novias, empecé también a dedicar mis canciones y así se fue esparciendo todo esto. Sabemos que a un artista siempre lo define una esencia, un estilo sobre su música, las letras, ¿qué te define a ti? A mí me define el amor, realmente soy una persona que no trato de decirle a la gente estoy enamorado, pero la gente lo toma así porque siempre le canto a eso, a lo mejor que podemos sacar de la vida y eso es el amor y moviéndonos. Me gusta mucho lo que es el movimiento en mis canciones. Aren, de verdad, qué bonita propuesta sobre la música, algo que hoy en día no se ve mucho. Háblanos un poquito sobre tus redes sociales y invítanos para estar pendientes de todo tu contenido. Venimos con muchas cosas nuevas, a nivel Medellín hay bastantes colaboraciones con artistas, entonces me pueden buscar como arrobaarengarcia-lnp y tengo también otra cuenta aparte donde muestro a mis seguidores lo que está haciendo mi equipo de trabajo, ¿me entiendes? Para que todos mostremos qué queremos hacer con Aren García y es arroba profecía team. Aren, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada, pero el estilo permanece. Gracias.